¿Qué es la confianza del campeonato? El equipo de la mentalidad, los que están jugando, haciendo lo que tienen que hacer y los que están entrando sabiendo el trabajo que tienen que hacer y que todos acá son lo mismo, son todos jugadores muy importantes y trabajando ahí para el equipo creo que es la diferencia que estamos viendo ahora. Sí, 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 sin duda, sin duda el equipo está enfocado en eso, sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande ya quedando estos últimos partidos, tenemos que terminar primero, sabemos que es lo que no exige la gente, lo que no exige el club y el equipo está preparado para eso. Y como mencioné que de los últimos partidos que han sido positivos hay que seguir creciendo sobre eso y seguir trabajando para entrar ahí en lo importante, lo mejor posible.